Bien a la Registraduría, en la Administración Departamental, el caso de Alirio, una persona que nos demuestra durante tantos años de un excelente sentido, de una absoluta dedicación, de un verdadero conocimiento, de una clara transparencia en el desarrollo de sus labores, sin ningún cuestionamiento de verdad. Con la presencia de algunas personas que algunas veces no nos habían acompañado, como el caso de Javier, que hoy lo tenemos acá también presente, nos complace de verdad que hoy estemos todos, que podamos celebrar, que la integración sea mucho más que unas palabras, que sea una verdadera realidad, que sigamos siempre unidos en beneficio de una clara identidad, de una imagen de servicio, que es lo que nos identifica a nosotros, de hacer real ese postulado de servirle a la comunidad siempre. ¡Gracias!